¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hoy para Guilherme López hasta Chimpancisco Guerrero ¡Bien! ¡Chicos Amores! ¡Son Chaney! ¡Ya venga el pinche Facebook! ¡Ha hecho tal esa cosa! ¡Vámonos! Le faltó la bendición ¡Vamos ahora acá! ¡Viene el cabello Chingo Barbosa! ¡Ven acá bien! ¡Vamos a chingarnos un pedacito! ¡Dice! ¡Vamos ahora arriba! ¡Vamos ahora arriba! ¡Todo mundo a escuchar! ¡Sap! 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 ¡Vamos a ver! ¡Mira que bonito es! ¡Todo mundo a la pista! ¡Mira que iniciamos! ¡Héctor! 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 ¡Saposo! ¡Saposo! ¡Sap! ¡Ven acá y compárense! ¡Se casi! ¡Ay no! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ese es suyo! 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 ¡Súbele papi! ¡Vámonos! ¡Se acaba! ¡Qué bonita pelotía! ¡Ahí están los juniors! ¡Saludos! ¡Bien! ¡Vámonos! Última pedacito sea! ¡Viene mangata! ¡Apábala! ¡Ahajajajajajaja! ¡Échala! ¡Última! Último pédacito sea! ¡Viene... Sorrín de mangata! ¡Pita, pita, pita, maquinita! ¡Sube!